educación física la mejor y inglés la peor me llamaban la zapato veloz porque jugaba con los niños siempre jugaba con los niños en el cole allí en mi pueblo y como siempre la rápida siempre llamaba así creo que por quitarle cosas a mi hermano mayor pues sinceramente tenía el de cañizares cuando el que jugaba cuando jugaba en el valencia de isaac pues si no sabía la de colgando en tus manos llevaba porque era muy maniática pero cuando me sirve de dos veces me lo quité todo no soy de series no soy de serie no me bueno pero me enganché mucho a la reina del flow sí pero con amigas iría a gran hermano yo creo que nueve un corazón negro y un rayo creo que si no me equivoco tengo ocho ocho pero son pequeños a la y a la y sandri a que tengo miedo a muchas cosas pero no sabía decirte una que a veces soy un poco despistada en algunas cosas pues ahora no lo hago pero hace cuando era pequeña se me gusta jugar o sea ir a natación nadadora